¡No hice! ¡No hice! Así me paso ayer En el salto del guerrero Nací de tierra caliente Hoy me siento este dormido Para toda mi gente Porque siempre yo he perdido ¡No hay que caído para la idea! ¡Oiga! ¡Que siempre tenemos valiente! ¡No hay que caído para la idea! ¡Unito y unito! ¡No hay que caído para la idea! ¡No hay que caído para la idea! ¡No hay que caído para la idea!